Hola Galaxia, Star Wars Squadrons ha aterrizado en nuestras manos y con cualquier nuevo contenido de Star Wars nos encontramos con varias referencias, datos y conexiones interesantes que unen aún más este gran universo. Aquí os presentaré lo que he encontrado, pero aviso de spoilers para cualquiera que no ha jugado el juego. Cuando puedes escoger el nombre de tu piloto, aleatoriamente ponen tres nombres que existen en canon y o leyendas. Merrick Steele, piloto del imperio que apareció por primera vez en el videojuego Star Wars de 1994. Fue reintroducido por Fantasy Flight Games. Kian Farlander, piloto de la rebelión introducida en Star Wars X-Wing y que estuvo presente en la reunión a bordo del crucero Hogar 1 en El Retorno del Jedi. Y Aza Samin, también de la rebelión apareciendo por primera vez en el videojuego Star Wars X-Wing Alliance. El modo campaña está muy centrado en el proyecto Starhawk en los astilleros Nadiri, que es donde la Nueva República construye sus cruceros clase Starhawk que tiene un rayo tractor diez veces más potente que un destructor imperial gracias a los cristales de Magnita. Toda esta información viene de la trilogía Aftermath de Chuck Wending, al igual que el Vigilancia, destructor imperial del almirante Sloane, personaje que fue introducido en Un Nuevo Amanecer, cruzándose con Hera Sindula y Kanan Yarus. Después de la batalla de Yaku y ser nombrada Gran Almirante, Sloane se retira a las regiones desconocidas con el resto de imperiales para empezar la primera orden. Parece que Alexander Fried estuvo en contacto con el equipo de Squadrons porque hay referencias a sus libros de Alphabet Escuadrón. Sabiendo que aún queda un libro para acabar la trilogía, puede que sepamos de fondo qué fue del Escuadrón Vanguardia en la batalla de Yaku o después de la guerra. Cuando hablas con Goni, se burla del Escuadrón Alfabeto llamándolos holgazanes y dotando si ellos podrían hacer las misiones del Escuadrón Vanguardia. En un momento, Hera Sindula menciona Meteor y Hale Escuadrón. También aparecen en la trilogía trabajando junto al Escuadrón Alfabeto. En el libro Shadow Fall, estos dos escuadrones fueron a ayudar en el ataque de los astilleros Nadiri y cuando regresaron describieron la experiencia como un infierno. En el juego, puedes personalizar tu nave con el logotipo del Escuadrón Alfabeto, además de mencionar su búsqueda del Escuadrón Alas de Sombra. Durante la campaña mencionan y nos movemos mucho por el sector Bormea y el sector DARPA, como por ejemplo el Sistema Ferental y la Nebulosa Ringali. Ambos aparecieron en el diario de aventuras en los mundos del núcleo. Kabaz y Sisubo de Kursan y los mundos del núcleo, Desvero de Misión Aliena, Eshels en Guía de Galaxias 2 y Chandrila, mundo de la canciller Mothma, es por ahora la capital de la Nueva República antes de Hosnian Prime. Fue una alegría volver a ver a Hera Sindula, pero por desgracia seguimos sin tener ninguna mención de Sabine, Ahsoka, Ezra o de su hijo Jason. El dato curioso es que tiene la misma chaqueta que lleva en la serie Lego Las Aventuras de los Freemakers, que aunque no sea canon, no está mal sacar pequeños detalles o personajes de la serie. Si escuchas con atención en el hangar de la Nueva República, puede que escuches mencionar la maniobra Intercepción de Antilles, sacado del Diccionario Visual del Despertar de la Fuerza, y la maniobra Cometa Dragón, sacado de los cómics de X-Wing, Row Squadron. Goni y Kyo hablan de la carrera del Vacío del Dragón, en la que compitió Han Solo en el cómic con su nombre y mencionan a Dylan Book, uno de los corredores del cómic. Wedge aparece en la historia y es interpretado nada más ni nada menos por Dennis Lawson. Junto a Wedge, ayudamos a un escuadrón llamado Grupo Talus para robar un destructor imperial. Talus es uno de los planetas del sistema coreliano introducido en la trilogía de Corellia de Leyendas. Row Squadron sigue activo después de la Batalla de Endor, bajo las órdenes de la General Sindula, según Wedge Antilles. Aunque no ha aparecido mucho en el nuevo canon, hace poco se supo que Luke bautizó el escuadrón con este nombre en honor a Rowan. Wedge también menciona su entrenamiento en la Academia Skystrike, visto en Rebels, además de poder personalizar tu TIE Factor con un trabajo de pintura con la misma referencia. Goni menciona continuamente la Batalla de Minban durante las Guerras Clone. Dice que luchó junto a la Unidad 224. En el cómic Age of Republic Special, se vio al Capitán Rex junto a Yajar Vings luchar en esta batalla. Tras estrellarse en los mismos eventos, Goni perdió su brazo para no ser capturada por los separatistas. Pero a diferencia del mecanobrazo de Anakin, parece que utiliza uno de droides de protocolo. También menciona que los clones se volvieron contra ellos cuando se convirtieron en el Imperio y como vimos en Solo, acabaron luchando contra ellos. El Trandoshano Fereskzat Frisk es interpretado por James Arnold Taylor, el mismo actor de Obi-Wan Kenobi en The Clone Wars. Frisk le pide a Kyo que use sus poderes para predecir la Lotería Corelliana. Esta lotería fue introducida en Imperial Commando. El Trandoshano nos intenta sacar algo de créditos invitándonos a jugar partidas de PASAK, juego sacado de los caballeros de la Antigua República. Según la ficha del Imperio sobre Lyndon Javes, dice que nació en Toidirium III, donde sirvió a la milicia de Toidirium. Este planeta tiene origen de la novela X-Wing Escuadrón Espectro. Tenía a una hermana llamada Della, que en algún momento murió durante maniobras peligrosas. Por si acaso menciona el crucero destrozado clase Venator de las guerras clon en medio del abismo sabiano. Javina Vonrek, del Escuadrón Titán, tiene ganas de acabar con desertores como Aiden Versio e Erika Quill. Aiden no hace falta presentación siendo la protagonista de Battlefront 2. Erika Quill, por otro lado, es una de las protagonistas de la trilogía Alphabet Escuadrón, y para sorpresa de muchos, al final del segundo libro, deserta de la rebelión para volver con el Imperio. Teresa Keryl compara la persecución de los refugiados de Alderaan con el levantamiento de Iscalón. En los cómics clásicos de Marvel, fue introducido este planeta acuático, pero el levantamiento del Imperio en leyendas sucedió más tarde. Sé que es mucho especular, pero sería interesante que Iscalón sea el planeta que vemos en el tráiler de la segunda temporada de The Mandalorian. Tenemos varias apariciones de corbetas clase Incursor. Fueron creadas para el juego de mesa por Fantasy Flight Games, y que ganó popularidad por el Corvus en Battlefront 2. La piloto Grace Sienar, del Escuadrón Vanguardia, nos explica que su familia fabrica casas TIE para el Imperio. Sistemas de flota Sienar han aparecido varias veces como en The Clone Wars y Rebels. El sistema Talzin es visitado por el Supervisor. El sistema se mencionó por primera vez en The New Essential Chronology. Javina Vonrek también comparte apellido con el mayor Elric Vonrek de Star Wars Resistance, posiblemente dando a entender que ella es su madre. Al igual que la familia Sienar, los Vonrek siempre fueron leales al Imperio y la Primera Orden. También tienen la recompensa de llevar este casco por su dedicación al Imperio. Teresa Kirill fue reasquinada al sector Meram como castigo por dejar escapar al traidor Lyndon Javes. Este sector viene de la guía de Galaxias 11. El mecánico Willard Weylin menciona rápidamente que el Supervisor vio acción en Pothor, de Strikes Force Shantypol y Yajel, de Diario de Aventuras. LT-514 comparte diseño y nombre con LT-319, el oficial de inteligencia que se metió con Chopper en Rebels. En una de las primeras misiones tenemos que destruir una nave de interferencia como la que se vio en Rebels y Dr. Aphra. Los eventos de Barsha son mencionados por Kirill y Barco Grey. En el corto Haunted vimos estos eventos y a Grey luchando contra un rebelde. Incluso Barco menciona retirarse con su esposa en algún lugar cerca del mar. Parece que tuvo tiempo de pensar mientras esperaba que lo rescataran en Barsha. Tras la derrota en el abismo Sariano, el Supervisor huye al sistema Remitik, lugar mencionado en la demo del videojuego TIE Fighter de 1994. Relasol recuerda la batalla de Merisi, un planeta de las guías de planetas de la galaxia de West End Games. Bonrec perdió a sus hermanos que volaban con el ala de combate 181, grupo creado para los cómics de X-Wing Rogue Squadron. En memoria de los caídos de la 181, varios imperiales pintaban franjas rojas en sus casas. En Rebels se pudieron ver algunos ejemplos. El piloto Shen tiene similitudes con Bailer Balance por ser reconstruido con partes cibernéticas y con Gribus cuando tose. Shen habla con detalles sobre la incursión de Javés. Del Miko lo mencionó brevemente en Battlefront 2, diciendo que tiene pesadillas sobre ello. Al parecer los imperiales usaron Varadium para incinerar a los rebeldes. Raes Lown apunta que el ataque a Mon Cala coincidirá con los ataques a Onderon y Gors. Onderon es el planeta natal de Saw y Stila Guerrera. Y Gors es el planeta donde ocurren los eventos del libro Un Nuevo Amanecer. Barco Grey empezó como oficial de policía de Parkela. Han Solo le pide a más canata una onda parkeleana en Battlefront 2. Al final de la historia del Escuadrón Titán se menciona que tienen una misión especial en las regiones desconocidas. Si es para empezar la primera orden, creo que Relasol, que está más interesada en la política, será importante para infiltrarse en el nuevo senado y formar simpatizantes de la orden. Shen y Javina Vonreg podrían hacerse cargo de los futuros pilotos de la orden final que lucha en Exegol. A Barco Grey lo veo difícil que siga luchando, sobre todo porque él quiere retirarse con su esposo. Y para acabar, pasemos con los cosméticos, hologramas, componentes y skins. La descripción del Escuadrón Azul menciona al General Merrick de Rogue One y a la Teniente Valeria de Lego Las Aventuras de los Free Maker. También menciona una victoria en Bakura, planeta introducido en la tregua de Bakura, pero que es el planeta al que incluye la resistencia en la atracción Rise of the Resistance de Galaxy's Edge. El Escuadrón Kalima es introducido en este juego siendo la primera célula rebelde formada en Krayt por Bail Organa. Esto conecta con la novela Leia, princesa de Alderaan. Vemos el aspecto que tenían los primeros alas X de la Nueva República. Al estar aún en guerra en sus comienzos, no me extraña que no tengan tanto detalle como sus sucesores que vemos en Resistance. Eso explicaría también el logo que ponen de la Nueva República. En los primeros años usaban este más parecido al de leyendas y no el que tiene Kazud en su uniforme 30 años después. Hay un skin de Los Ángeles Cabernarios, Escuadrón de los Partisanos de Sao Guerrera. Chasna Chaddick del Escuadrón Alfabeto voló con este escuadrón al ser admiradora de Jean Erso. El valor de Convoy puede ser una referencia a la película Caravana del Valor, porque en la versión beta tenía precisamente el nombre Caravana del Valor. La descripción del destello de Chromium menciona a la Reina Soruna de Imperio Destruido. Regaló cromo para este escuadrón que es el mismo material para las naves de la Realeza de Naboo y la armadura de la Capitana Phasma está hecha con este mismo material. En los componentes se encuentra el cañón de rayos compuesto Quarry, que puede ser una referencia al Mon Calamari Quarry de Star Wars Rebels, el mismo que creó el prototipo de Alave, nave que espero que salga en el futuro. En los símbolos tenemos los de la rebelión por Sabine Gren, el del Escuadrón Alfabeto y los Partisanos. En los hologramas tenemos la pieza del de Yarrick menos poderosa, el Sabrip Montelliano que es usado por Chewbacca en Una Nueva Esperanza, Chopper de Star Wars Rebels que no me habría importado verlo en este juego juntajera y una pieza de arte por Sabine Gren, de nuevo. Para el panel de mando tenemos el vaso de un pájaro misterioso de un texto antiguo. Claramente es un Porg del planeta Acto, pero es desconocido por la galaxia. Diría que se parece a uno de los vasos que puedes obtener en la cantina de Batuu. En los colgantes tenemos un cristal de Krait, como los que se ve en los últimos Jedi. Entre los cascos de los rebeldes encontramos el casco Paso de Klosland, referencia a Ajan Klos, planeta de la base de la Resistencia en The Rise of Skywalker. El casco Lujo de la Sun es una referencia a la especie de Zeb Aurelius de Rebels. Casco Instinto Natural es una referencia al casco que usó Luke Skywalker para entrenar en Una Nueva Esperanza. El casco Alba de Castillon hace referencia al planeta Castillon de Star Wars Resistance. Casco Bronze de Bayora viene del planeta donde Lord Santeca intentaba esconder el mapa que llevaba Luke Skywalker, algo que averiguó Kylo Ren metiéndose en la cabeza de Délmico en Battlefront 2. Los guantes rebeldes de cuero pesado están hechos con pieles de gorras Luke, mismo material que usaba la Tic para su abrigo en el despertar de la fuerza. En el Imperio se menciona varias veces la Operación Cenicia del Emperador, visto también en el Imperio Destruido Battlefront 2 y siendo importante en la trilogía de Alphabet Escuadrón. Los guardianes cinerios dicen pasar por la ruta de contrabandismo, un campo de asteroides cerca de Grea introducido en la nueva rebelión de leyendas y en el canon es donde Saw Guerrera se ocultaba en Rebel Rising. Al igual que en leyendas, los guardianes del emperador tenían su propio casa totalmente rojo. La gárgola tiene precisamente esa criatura en sus alas en representación de una gárgola que cambia de forma según una leyenda del lado oscuro. Sin duda, es una referencia al hijo de Mortis. El serpiente dragón está hecho de duracero y escamas de serpiente de dragón de Nalhuta. Obi-Wan Kenobi y Quinlan Boss se enfrentaron a una de estas criaturas en Nalhuta en la serie de The Clone Wars. Los volcánicos fueron creados en Mustafar, cerca de la fortaleza de Korvax. Este lugar se visita en el juego de realidad virtual Vader Immortal. Entre los símbolos para los casas TIE encontramos el SID Eterno, de gente creyente del lado oscuro que sirvieron al emperador hasta Exegol. El cartel de los Hoth y Crimson Dawn, que pueden seguir operando en la galaxia a cambio de recursos e información para el Imperio. En los hologramas puedes tener al Chimera del Gran Almirante Throne y se menciona que ha desaparecido. También puedes ponerte a Gideon Husk del Escuadrón Infernal y el único miembro leal al Imperio. Para el panel de mando puedes ponerte un Koh-Hun en carbonita. Estos eran los cien pies que intentaron matar a Padme en el ataque de los clones. Puedes tener la medalla del Puño del Emperador, el mismo que puedes conseguir en el juego Star Wars Galaxies. A Lady Próxima no le gustaría pero puedes tener un cráneo desabueso como los que vimos en Solo, una historia de Star Wars. En los colgantes hay un encanto de cristal para la buena suerte. Esto podría ser pelo de las criaturas Bulbtex de los últimos Jedi. Un diente del dragón Krait, como del esqueleto que se ve en Tatooine. En los cascos está el Segador de Obsidiana. Existe un escuadrón obsidiana por lo que el casco puede pertenecer a ese grupo. Obsidiana también es el material del que está hecho el castillo de Darth Vader en Mustafar. Y Snoke tenía un anillo con obsidiana conseguido debajo de la fortaleza de Vader. El casco de defensores costeros me gustaría pensar que también estuvieron en la batalla de Scarif para combinar con los soldados costeros. El casco instructor vicioso comparte los colores como los del instructor Bult Scarris de revés. Han solo habría conseguido el honor de llevar este casco de carida si no lo hubieran degradado a Minban. Fortuna de Fondor es una referencia a los astilleros de Fondor que vimos en Battlefront 2. Y antes de despedirme quiero mencionar que EA acaba de publicar una mini historia con Kyo y Frisk como protagonistas antes de los eventos de la campaña. Y si te interesa saber más sobre ubicaciones, cruceros y demás te recomiendo ver mi vídeo de todo lo que sabíamos antes de salir el juego. Por mi parte es todo lo que he podido encontrar en el juego. En algunas personalizaciones creo que tenemos pocas opciones y espero que añada más en el futuro. Pero déjame en los comentarios si me he dejado algo por si en el futuro hay más referencias. Si te gustó el vídeo pido que apoyes mi canal con un like y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo vídeo. May the Force be with you, always. ¡Gracias! ¡Gracias!